Desde el área de educación realizamos como consecuencia de las declaraciones del señor don Daniel Campos respecto al tema de los comedores escolares y otros asuntos vinculados al área de educación. Desde el ayuntamiento, en referencia a los comedores, estamos en permanente contacto con la delegación territorial de educación para colaborar en la solución de este problema sobrevenido a la mayor brevedad. La irresponsabilidad del señor Campos está arrojando incertidumbre y malestar a las familias afectadas. Habla con ese tono tabernario al que nos tiene ya acostumbrados de lo mal que está todo y de lo mal que se está gestionando, olvidándose de lo esencial y tergiversando los datos para preocupar a las familias más allá de lo necesario en un tema tan importante. Su única y verdadera preocupación es la de hacer ruido y enmarañar la realidad. Se presenta ante los medios a modo de oráculo con respuesta para todo y para todos, intentando hacer creer a la opinión pública que la actual Administración es un desastre y que no hay problema en el mundo que no haya sido causado por esta. El problema del señor Campos y del PSOE es que los ciudadanos optaron libre y democráticamente por otro Gobierno para Andalucía y para esta ciudad. Y eso, al parecer, le cuesta aceptarlo. A continuación, os voy a resumir brevemente los datos que, sin duda, ya conocéis y que la Delegación Territorial ha hecho públicos. Hay que aclarar que la empresa Royal Menu tiene contrato actualmente en vigor, que vence en febrero del año 2020, del próximo año, y que esta empresa ha sido objeto durante el curso 2018-19 de diversos expedientes sancionadores y quejas por incumplimiento en la calidad del servicio, motivo por el cual el pasado mes de abril se le comunicó que no se haría uso de la posibilidad de prórroga del contrato una vez este finalizara. El pasado 4 de septiembre, Royal Menu comunicó a la Agencia su intención de ceder el contrato a otra empresa del sector. Una operación de cesión que sabemos que es algo que se produce, al parecer, con cierta frecuencia en el ámbito de la Administración pública y que no requiere otro comentario. Sin embargo, el día 16 de septiembre dicha empresa comunicó que desistía de esta operación de cesión. El pasado 9 de octubre, sin que mediara ningún otro aviso previo a esta situación se pudiera producir, Royal Menu informó a la agencia, a la PAE, de que el lunes 14, debido a las dificultades financieras en las que se encontraba, sería el último día que prestaría ese servicio. A partir de ese momento, la agencia ha contactado con diversas empresas del sector con la intención de lograr una cesión de contrato que permitiera la continuidad del servicio sin interrupciones. Como saben todos ustedes, la Consejería de Educación y Deportes ha decidido proceder a la declaración de emergencia, que permitirá contratar de forma directa a las empresas, como digo, para la resolución de este asunto a la mayor brevedad. También conviene decir que la Agencia Pública de Educación no tiene pagos pendientes con esta empresa, a la cual se han abonado puntualmente las facturas presentadas a lo largo de la ejecución de estos contratos. Respecto al tema del mantenimiento, tengo que decir que la situación que nos hemos encontrado en algunos centros es manifiestamente mejorable. Desde el primer día, este equipo de Gobierno tiene entre sus prioridades mejorarla. El señor Campos miente cuando afirma que se va a reducir la partida destinada al mantenimiento y vuelve a mentir cuando afirma que se va a privatizar, pues los centros siempre han contactado con la empresa. Es decir, este servicio está privatizado de facto, igual que está el servicio de comedores, privatizado por ellos, por cierto. Lo que sí está en la agenda del Gobierno, como digo, es mejorar la prestación de este servicio en la medida de lo posible e incrementar el presupuesto. En otro orden de cosas, me gustaría también invitar al señor Campos a que visite el Colegio Virgen de Linarejos y se fotografíe con alguna de las grietas que tiene el edificio y que datan del año 2005-2006. Es decir, han pasado 14 años sin que ese edificio tuviese ningún mantenimiento y ahora, eso sí, nos va a tocar a nosotros solucionar ese problema y por responsabilidad así se va a hacer. También puede hablarnos el señor Campos del inexistente plan educativo de ciudad, que este equipo de Gobierno va a poner en marcha, o de la ausencia de políticas educativas con el más mínimo rigor académico. ¿Qué hizo su partido cuando la educación, cuando dependía la educación de ellos? ¿Qué hizo para Linares? Ya se lo digo yo, señor Campos, nada. Líneas educativas. El PSOE está obsesionado con la educación y no es para menos. Después de más de 30 años de Gobierno de la Junta y otros tantos en Linares, lo cierto es que en Andalucía ni en nuestra ciudad nadie está satisfecho con la educación. Ni profesores, ni alumnos, ni padres, ni la sociedad en su conjunto. Y no lo decimos nosotros, lo dicen los organismos internacionales, la OCDE, el informe PISA, etcétera, etcétera. Cuando el PSOE habla de líneas educativas, olvida, por ejemplo, que su partido cerró 500 el año pasado, 45 de ellas en la provincia de Jaén. Es el nuevo Gobierno de Andalucía el que incrementa en más de 200 millones el presupuesto. Pese al descenso de la natalidad, ha cerrado menos líneas y ha contratado a más de 700 nuevos docentes. Y en un tema tan sensible como el de los alumnos con necesidades, el presupuesto se ha incrementado en el 130%. Esa es la realidad a día de hoy. La educación es un tema sensible que requiere la participación de todos. El PSOE ha utilizado la educación para hacer política, imponiendo su doctrina. Nosotros vamos a emplear la legítima acción política para mejorarla sin imponer nada a nadie y procurando el consenso. Esa es la diferencia. ¿Queda mucho por hacer? Sí, pero estamos comprometidos y hemos iniciado el camino para hacer que nuestros jóvenes reciban una educación de excelencia que les permita desarrollar su proyecto de vida. Creo que el señor Campos, a falta de argumentos, se dedica a incendiar la opinión pública ofreciendo una situación catastrófica de nuestra ciudad. Con sus declaraciones da muestra de una falta apabullante de responsabilidad. El señor Campos recurre una vez más a lo que se le da mejor, es decir, a usar cualquier pretexto para adquirir la notoriedad que las urnas le negaron. En política no vale todo. La altura de un político se mide por su aportación a la sociedad desde el lugar que los ciudadanos decidan, desde el Gobierno o desde la oposición. Con sus declaraciones dan muestras de lo que el señor Campos y su partido han sido, siguen siendo y mucho me temo que seguirán siendo en el futuro. Un ejemplo de mezquindad y maquiavelismo político apoyado en la creencia de la superioridad moral de la izquierda. Desde la Junta de Andalucía y sus delegaciones y desde este ayuntamiento seguiremos para hacer de esta ciudad una ciudad mejor, por más que le pese a usted, señor Campos. Muchas gracias. Yo no he venido aquí a hacer demagogia con un tema tan sensible como la política. Habría que preguntarle también al señor Campos cómo es posible que en una ciudad que ellos han gobernado durante 30 años haya niños en esa situación. Eso es lo que habría que preguntarle. Y luego nosotros lo que estamos es al servicio de la Administración educativa, como no puede ser de otra manera, para que, en la medida de lo posible, colaborar con ellos para darle solución a un problema como es este, que es un problema sobrevenido y en el que la Administración, evidentemente, va a poner todas las herramientas de las que dispone para solucionarlas.